como lo demandan ustedes amigos y amigas aquí estamos en este mes de marzo 19 con este reporte que recién salió de las naciones unidas en donde condenan nuevamente como dicen muchos expertos a israel como practicante de crímenes en contra de la humanidad en este caso en contra de niños mujeres ancianos jóvenes en contra de todo un pueblo en contra del pueblo palestino amigos y amigas a continuación vamos a darle lectura a lo que es parte de ese texto que recién salió de las naciones unidas con detalles como decía alguien con lujos de detalles y que muchos dicen sionismo y aparte y es la misma palabra lo consideran algunos expertos como una derrota a israel este último reporte de las naciones unidas y por supuesto para el gobierno de eeuu de igual manera ya que es el que mantiene a israel políticamente militarmente y económicamente y socialmente y culturalmente hasta eso dicen muchos este reporte de las naciones unidas recién producido sale de la comisión económica y social de las naciones unidas para el asia occidental y es que esta comisión está compuesta por muchos países miembros activos obviamente de las naciones unidas y esto sale a partir de una solicitación de un informe sobre la situación en la que se mantiene encerrado y ocupado a ese pueblo palestino en esos territorios que israel de igual manera estados unidos ocupó américa de los nativos americanos ahora israel ocupa estos territorios y los ha tomado dice el reporte que israel ha establecido un régimen de apartheid que somete al pueblo palestino en su conjunto crímenes de lesa humanidad así lo están diciendo ya miles y miles a lo largo y ancho del territorio global y usted mismo nos está escribiendo y nos sigue escribiendo acá vamos a darle lectura a algunas notas que usted nos manda mercedes nos dice israel es un estado que practica y que ha practicado y que seguirá practicando el terrorismo en contra del pueblo palestino con la bendición de washington luis nos manda acá un texto también en donde nos dice israel sin eeuu no sobrevive jaime escribe desde italia y porque estados unidos estados unidos se empecina en financiar el presupuesto del gobierno de israel bueno amigos y amigas estos son algunos notas que usted nos manda desde los distintos rincones de este planeta y es que fíjese que este texto este reporte de las naciones unidas que le habíamos prometido que íbamos a cubrir dice que ya está llegando a muchos países y de hecho ya está abierto al público usted búsquelo amigo y amiga usted búsquelo ya está acá está en youtube está búsquelo en google ahí se lo van a dar y no son más de 10 son menos de entre 60 y 100 páginas y lo que habla es de la política institucionalizada de segregación racial imagínese usted en pleno siglo 21 2017 estamos hablando de esa segregación racial que existía en aquel en aquellos estados unidos fascistas de los 60's en contra de la población afroamericana bueno acá dice segregación racial de israel contra el pueblo palestino y el mismo reporte hace recomendaciones fíjese bien porque le pide al organismo o sea a las naciones unidas y a todos aquellos organismos internacionales y personas de buena voluntad y de buena alma que que empecemos a accionar que se empiece a accionar para para darle una respuesta a estas políticas terroristas de aparte que israel aplica contra la niñez palestina que es un gran crimen que se está cometiendo ya que se dice aquí que es una generación tras generación que crece bajo un estado terrorista entonces habla también de el redactor principal del informe de condena a la política de aparte y de israel fíjense ustedes que es el profesor falc verdad richard falc por cierto es de la universidad de de princeton y ha estado siempre trabajando acá como redactor especial de las naciones unidas sobre sobre los los asuntos de derechos humanos en los territorios de palestina este documento refleja una acusación que bueno viene ya de de que desde los inclusive desde la misma formación del estado de israel que por cierto fue una formación de de ocupación así fue como se inició israel en 1948 como todos ustedes lo saben amigos y amigas y acuérdense ustedes que hemos hablado antes de esa resolución la número 2334 del 2016 del año recién pasado en diciembre en donde una resolución bien clara con el apoyo de todos los miembros de las naciones unidas excepto estados unidos donde se hablaba de un cese inmediato a todas estas formas de apartheid de terrorismo de colonialismo adentro del territorio mire como que si fueran como que si entrara alguien a su casa y le dijera ahora te me salís de la casa o solamente te me moves acá y vas a vivir en el baño porque ya esta casa es mía y ya le dice todo lo que tiene que hacer en su propia casa y se habla también de que desocupen lo que se le llama Jerusalén Este que lo tiene que lo invadió lo saqueó y lo ocupó Israel desde 1967 y y la serie de de saqueos y de invasiones y de asentamientos imagínense ustedes los asentamientos continúan y siguen y el premio que le da a Estados Unidos el año recién pasado y por noviembre o diciembre con el presidente Obama de ratificar 10 años más de ayuda económica sin sin esto no son préstamos esta es la aprobación que le da a Estados Unidos imagínense con los impuestos de los estadounidenses Barack Obama firma estos otros 10 años en donde nosotros le vamos a estar dando aproximadamente 4 mil millones de dólares al año al gobierno de Israel para que siga practicando el terrorismo de Estado para que siga practicando de la parte de acuerdo de acuerdo a las Naciones Unidas estos territorios están poblados en las mismas Naciones Unidas lo dice con hombres mujeres de religión judía que son traídos de diversas partes del mundo de extrema derecha extrema extrema derecha esta es la gente que está mandando Israel a los territorios ocupados entonces el cumplimiento de estas resoluciones o las conclusiones de informes como el de esta comisión como Estados Unidos los desaprueba no son seguidos y por el lado de las autoridades sionistas o sea del gobierno de Israel como cuenta con el apoyo político militar económico social cultural de Estados Unidos obviamente también ignora cualquier reporte que venga de las Naciones Unidas ven ustedes amigos y amigas ustedes han creo que le dimos lectura a la resolución 242 del año 1967 o la misma que acabamos de mencionar la 2334 del recién pasado año y otra centenar más que siguen saliendo de la ONU con el apoyo de todos excepto Israel y Estados Unidos llamados que no son leyes que son violadas por Israel este nuevo informe de igual manera ya fue ignorado por los políticos sionistas o sea israelitas entonces ustedes me mandan acá que hay de IPAC bueno IPAC usted sabe que ese es el comité de asuntos públicos estadounidenses israelitas es el lobby que tiene Israel en Estados Unidos el más poderoso de acuerdo a los expertos el lobby más poderoso mueve billones de dólares y este es el que se encarga de mantener el terrorismo de Estado y de mantener el aparte hoy más fuerte y más vivo que nunca mire que interesante porque la secretaria ejecutiva de esta comisión y que oiga bien es la sub secretaria general de la ONU Rima Calaf dijo que que por cierto amigos y amigas la acaban de despedir imagínese usted el señor secretario general de las Naciones Unidas despidió a Rima Calaf subsecretaria general de las Naciones Unidas por haber apoyado este reporte el cual dice que de acuerdo a Rima dice el reporte que hemos entregado para conocimiento de la comunidad internacional es el primero de su tipo en que clara y honestamente concluye que Israel es una entidad racista que ha establecido un sistema de segregación que persigue al pueblo palestino bueno amigos y amigas por haber dicho esto Rima Calaf fue despedida por el nuevo secretario general de las Naciones Unidas que por cierto es de Portugal el nuevo secretario general de las Naciones Unidas mire este informe viene a poner al sionismo o a los al gobierno israelita en el centro de la condena internacional porque dice acá que lo que está utilizando Israel es el aparte o sea fragmentación estratégica de los palestinos fragmentación rompimiento división balcanización esto ha provocado la división del pueblo palestino no solo en dos zonas diferenciadas la franja de Gaza y el West Bank mire como lo han dividido los 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 que practican el estado terrorista y sino que también dentro de la ribera occidental ha creado estos bloques que impiden de forma práctica el concretar la idea de un estado palestino fragmentizado han balkanizado al pueblo al mismo tiempo que lo mantienen encerrado con muros por cierto estos muros los ha construido la compañía que ya está negociando con Trump para venir a construir acá el muro en México dice que se ha dividido el pueblo palestino en dos regiones diferentes geográficamente administradas por distintos tipos de legislación como les informamos este reporte ni siquiera se había dado a conocer cuando ya los sionistas el gobierno de Israel en Tel Aviv y en Washington ya estaban dicen ellos indignados por tal informe entonces obviamente Trump en Washington a través de su representación de la la de la de